¡Dale, Argentina! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Se me fue el internet! Acá estás viendo el partido, pobre. Rafael, ¿me prestás de tu celular para tener internet? No, te lo vas a perder mientras yo lo veo en mi casa con mi televisión 50 pulgadas. No, por favor, por favor, no seas tan egoísta, Rafael. ¡Au! ¿No mirás el partido? No, y Rafael no me quiso prestar de su internet. Tranquilo, ¿por qué no lo mirás conmigo en el celu? ¡Dale! ¡Uy! ¡Uy! La próxima la metemos. ¡Ay, no, Messi! ¡Messi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! Sigamos viendo el partido, nunca. Sí, es que me emocioné. Ojalá metan más goles. Sí, y si Argentina sale campeón, te puedo dar un beso. Ay, ya me gusta. Ya no volverás.